Hoy te quiero enseñar todo lo que hemos hecho a lo largo de los años. Esto ha sido mi creación en papel desde nuestros inicios. Hace ya cuatro años empezamos a hacer este arte en papel. Así que, chicas, espero que les guste. Estos son videos que yo recopilé de cada creación que venimos haciendo. Los hemos acumulado. Esto solamente es creación en cartulina. Hemos usado pintura. Hemos usado nuestra creatividad para hacer cada detalle de cada princesa, cada vestido. Hemos hecho ya todas las princesas. Muchos de los moldes están gratis en mi página. Vayan a fotos. Ahí los pueden descargar y pueden hacer esta linda creación. Así que espero que te gusten tanto como a mí me ha gustado. Cada vestido, cada creación que hemos hecho ha sido única, espectacular. Y tiene su detalle cada una de ellas. Así que espero que me regales un like si te gustó este arte en papel. Ya luego les haré un nuevo video de todos los vestidos que hemos hecho en tela, mini vestidos en tela, también de las princesas. Así que, chicas, les comparto mi pasión. Están minoridades. Gracias. 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 Gracias.